El error mío fue que él tenía la gorra mea puesta y se la hubiera quitado al frente del internet. Y entonces yo bajé la gorra y yo dije, pero vamos acá, ¿y qué se va a borrarme ahí a esta hora? Se la van a robar, voy a ser un amigo, ahora y cuando voy, que veo a ti, de que viste que te creí que era yo, que era Sevilla, que a Paro está por ahí. A Paro lo va a agarrar. Se lo pongo ahí, ahí. ¡Mírami! Entonces tú, te me vas a robar mi cuarto. Y se viene y dije, no, que yo te lo voy a arreglar mañana, que esto. Sí, que mañana hay que, dime a qué hora. ¡Evamos, venga a la cera de la mañana! Yo pensaba. Para que esté claro. Yo pensaba que sí, que ella te iba a ir. Y se duerme en la que también. ¡Pá! Viene a Paro la cera de la mañana. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Cógeme! Y si viene ese le va, le viene. ¡Agui, agui! Estoy tocando la puerta, ¿verdad? Y llegué. Y ya me diré que yo no estoy aquí. ¡Muchayo, Amparo! ¡Ay! Y si viene, no se ve a perdi, va a coger. ¡Cógeme aquí, papi! ¡Este pie atrás y no se quiere meter! Yo no sé por dónde, por qué se me fioge. ¡Para! La gente entra. ¡Entró y me va a quedarme! ¡Vació! Y sigue, leí, por aquí. ¡Y si viene, está aquí! ¡Sigue! Amparo, ese hombre salió temprano, no amaneció aquí. ¡Está bien, yo vengo ahora! ¡Ay! Ahí le digo, ¡pá! ¡Se va, Amparo! Como por aquí viene un varón y se para ahí. ¡Síguene! ¡Pásame la barra! ¡Cuándo siguen ese sígui! ¡Bum! ¡Toma! 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 ¡Ahí viene algo que tú no estaba ahí! ¡Ay! ¡Uy, ya, ya! ¡Ahí en la barra! ¡Este no es su bulla! ¡Está echándola! ¡Ah! ¡Me estaba escondiendo, negro gato! ¡Digo! ¡Bueno, ya está la menor! ¡Tamía que esto está la segunda! ¡Digo, sí, sí! ¡Este ahí! La menor se paró por aquí, por la ventana. ¡Ya tú sabes! ¡Pero qué cura este día! ¡Mira! ¡Oye! ¡No hay otro día como este! ¡Para que esté claro! ¡Diablo! ¡A las seis de la mañana! ¡Para que esté claro! ¡Para que esté claro! ¡Para que esté claro!